Por primera vez en la región de Aysén, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, a través de los especialistas del Hospital Regional Coyhaique, invitan para este miércoles 10 de abril a un ciclo de charlas abierto a la comunidad con el objetivo de enseñar a prevenir y detectar tempranamente enfermedades cerebrales en el marco de la conmemoración del Mes del Cerebro. La actividad contempla dentro de su eje temático jornadas académicas propuestas por la Sociedad de Neurocirugía Psiquiatría y Neurología de Chile, la cual cuenta con el apoyo del Colegio Médico de Chile y su Consejo Regional Coyhaique. El coordinador de la actividad, médico-psiquiatra del Hospital Coyhaique, Carlos Guerrero Angulo, señaló que el propósito fundamental de la jornada busca enseñar a los asistentes en temáticas especializadas del área de la salud, que serán dictadas por médicos especialistas con gran trayectoria en el área y que además se desempeñan en ese establecimiento de salud. El Mes del Cerebro es una actividad que se realiza a nivel nacional, promovido por la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Es una actividad que se realiza en todas las regiones del país y que por primera vez este año se va a realizar en la región de Aysén. Es una actividad más bien de orden académico, con la participación de diferentes profesionales de estas tres especialidades, en las cuales se abordan diferentes temas o temáticas con el propósito de hacerlo mucho más cercano y asequible a la población en general. El propósito fundamental es la difusión a nivel de la comunidad, especialmente a nivel del ámbito educativo. Vamos a tener invitados a, desde el jefe del DEM, a todos los profesores y directivos precisamente de cada uno de los entes municipales o de los ámbitos educativos de Coyhaique y ojalá de la región. Y bueno, para que se logre constituir y estructurar una actividad de este tipo hay que contar con diferentes instituciones, diferentes entidades. En este caso, el servicio de salud Aysén, por supuesto, donde se va a realizar la actividad en su auditorio. El hospital regional de Coyhaique, donde nos desempeñamos los cinco especialistas que vamos a hablar de los temas en particular. Y el Colegio Médico de Chile, Consejo Regional Coyhaique, que también nos colabora y participa dentro de la actividad. El especialista agregó que la actividad apunta principalmente a que la comunidad cuente con las orientaciones y pautas necesarias y básicas para la identificación de patologías del área neuropsiquiátrica, de manera de incentivar entre los asistentes modelos de promoción y prevención de forma expedita, oportuna y adecuada en pro del bienestar de los pacientes. Lo que se busca hoy en día es que la comunidad tenga mucha más información acerca de todos los temas referentes al área de la salud. En la medida en que la población, en que la comunidad, en que el paciente tiene mucha más información, todo es bastante más fluido, la relación con el médico va a ser mucho más cercana, va a ser mucho más objetiva, ¿sí? y va a haber una definición y un tratamiento más adecuado. Es básicamente eso. ¿Por qué abril? Posiblemente porque era uno de los meses que están despejados dentro de esta gran oferta que hay desde el punto de vista académico. ¿Y por qué estos temas específicos? Porque cada año se abordan temáticas diferentes. Este año se eligieron estas. La jornada estará abierta a toda la comunidad y se desarrollará este miércoles 10 de abril en dependencias del Auditorium del Servicio de Salud Aysén a partir de las 9 de la mañana y hasta las 13 horas, para lo cual no se necesita inscripción.